Oye, pues hasta aquí el programa de hoy. Y recordad, los policías estamos para servir y proteger. Eso es. Venga, Céspedes, que la instrucción de un buen policía nunca termina. Te voy a hacer unas preguntillas. Hemos dicho que estamos para servir y proteger, pero sobre todo estamos para servir y proteger al... Ciudadano. Pues me la agarras con la mano. ¿Qué? Nada, otra pregunta. A ver, cuando detienes a alguien, ese alguien tiene derecho a un... Abogado. El que lleva aquí colgado. De todas formas, cuando me metí en la policía, no me esperaba esto yo. ¿Y qué te creías? ¿Que los policías estamos la mayor parte del tiempo deteniendo gente y viviendo en peligro? Pues no, señor. La mayor parte del tiempo los policías lo que hacemos es rimar. Eso es mentira. Pues agarra la mierda y tira. A ver, por favor, inspector, que esto no tiene sentido. ¡Hueles a podrido! Deje de rimar. Que no lo puedo evitar es que los policías siempre tenemos que rimar. ¿Y eso quién lo ha dicho? ¡Tu cara de bicho! Y es que se me está poniendo mal a la gana, ¿eh? A ver, a ver, que solo estoy despidiendo el programa. Dios mío, qué situación. Que estoy despidiendo el Oregón. Esto es bochornoso. Pero, si ha sido un programa muy hermoso. Pero, a ver, por favor, inspector, no se da cuenta de que esto no se sostiene. Ah, pues vale. Pues hasta la semana que viene. ¡Oh, oh, oh!